Temperamento, T-Weapons, they can't face the reality, ay yo screw I know you're looking over us my nigga Yo canto lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer Por más cosas que digan de mí, no me podrán poder Es que no quieren aceptar la realidad, poder Es que no quieren aceptar la realidad Ven, por tanto lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer Por más cosas que digan de mí, no me podrán poder Es que no quieren aceptar la realidad, poder Es que no quieren aceptar la realidad If the poppers will die when they collect the bones, tell them check the throne You gon' see my name match in stone, yeah we set the tone See we did some reggaeton, that was just a stepping stone Record recorded to get the weapons known Yeah, we been blinding in the cup, now the labels wanna sign a nigga up They say we rhyming, I'm a diamond in the rough And rhyming ain't enough today to pay the bills when you weigh the scales I ain't came this way to fail, I came to raise the hell The use of Donald cause I had a lighter shade of brown Till they saw me coming, running with the head, devoted crown kings Now the crowd sings, long live the most violent, no smiling Crooks, telling from Brooklyn to Rhode Island Ellos un pueblo, te lo juro, corazón lleno de jugo Este tubo bota humo, yo lo fumo, no hay uno que me toca Son idiotas, hasta la ropa yo lo como como sopa Soy el cuco, lo machuco y lo cupo, donde muerte es seguro Y aquí no hay futuro, habla mucho, no le escucho Son cabrones, yo lo supo, con bocas de zapacones No son hombres, tienen labios, donde tienen los cojones No me empujes los potones They make the dragon in a cabin, wake up man Don't make up anything, it's menacing They break up any plan you can't have So antes que tu hables de la fama y los damas Primero tienen que salirte de la fucking cama Ven, por lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer Por mas cosas que digan de mi, no me podrán poder Es que no quieren aceptar la realidad, boy Es que no quieren aceptar la realidad, poder Yo canto lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer Por mas cosas que digan de mi, no me podrán poder Es que no quieren aceptar la realidad, boy Es que no quieren aceptar la realidad Yo no vivo en Puerto Rico, te lo explico Soy la sensación como Miami cuando recibo el perico Voy a hacerme rico con rimas organizadas La mesa es tu cabeza con líneas cortadas Si es de la espada, mi rima y la navaja Tengo que ser un cabrón con el cañón para meter las cabras En esta selva a mí me tienen ganas Muchos se creen gorridas, pero en vez de carne comen grama No necesito fama, dinero, mujeres Pero vago tanto que el canto de ustedes me lo deben y me temen Yo lo sé, tú ganarme no, José Hablan mucho pero no te dejas ver Solo sirves pa' correr, dime quién me va a joder Si ando con don dinero, black royal Territorio de los últimos guerreros A pelear, esperando pa' triunfar Pero me siento como un pastor pecando en un catedral Temperamento, el rey del movimiento Desde Ponce como Tempo, considérame el momento del tormento Soy la pesadilla de los guanabillas Se parecen tanto que los veo de milla Camilla, es lo que se espera, el estrenera Estos patos yo los mato a mi manera Y mi loquera merece respeto, sin contrato Caliento la calle como hacen los prietos Tempo Yo canto lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer Por más cosas que digan de mí, no me podrán joder Es que no quieren aceptar la realidad, joder Es que no quieren aceptar la realidad, Tempo Yo canto lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer Por más cosas que digan de mí, no me podrán joder Es que no quieren aceptar la realidad, joder Es que no quieren aceptar la realidad Aquí llevo los reyes magos, los jefes y los bravos Los pongo breves, si vienen pues que vengan preparados Estoy con los metemano, que se meten y nos vamos Llegamos los ilegales, toda mi gente son serrano Como este asesino no ha existido, soy divino Como a mí no ha vivido, te lo dice enemigo Y no quieren aceptar la realidad, que en verdad Por allá no hay nadie lirical que pueda entrar acá Esos que se queden afuera o bien lejos Pendejos por la fama se venden por diez versos Y luego, ellos ni ganan ni diez pesos Por eso, independiente siempre me quedo C.I. advantages, we master both languages America's most dangerous weapons Running through Los Angeles And every town is a bounty on him But if you look, you can find us in the county of Kings Where researchers trying to urge a serpents Want to sign a service Nervous till we open up the circus curtains On the person's surface Werders, they all sitting ducks Picking up rust like pickup trucks Sticking up what? Don't get nipped and tucked It's obvious that we're Providence And we're like, you're saying, Aint no stopping us They try and copy us But be a snooker, they could never be the truth Living a mentira, this is proof the game is loose Ask about a second skin